Cero Hola Trisecta Listo, eso es lo único que yo quería decir hoy día Voy al baño, el go No hay baño, güey No hay baño ¿Habriste al baño en serio? No ¿Qué haces, güey? Me acomodó ¿Todo bien? Estoy contento, güey Empezamos a tiempo ¿Por qué? ¿Cómo que por fin, güey? Empezamos a tiempo hoy Es irreconocible esto de nosotros, eh Pero es que hoy era un buen regreso Ah, o sea, antes no Me queda el look, espérate, me queda el look Si no, para cambiarlo Me queda bien el look Que si le queda el look a Kevin ¿Pueden, por favor, responder? Por favor, pueden responder, chat, no mames ¿Qué, güey? Hay niños, ¿cómo que no mames? Oh, eso es importante Eso es tú, güey Eso es importante ¿Qué es importante? Mientras este tiempo que no estuvimos Obviamente porque tuve más tiempo Compartir con mi hija Ajá Yo tengo la trisecta Me quita los domingos Con mi hija Por eso se va a cambiar A los lunes Ah, la sorpresa, ¿no? Esto fue bien de ahí O sea Bueno, hermano Hablamos una hora antes De todo Una hora antes Para que el cabrón arranque Dijiste que iba a hacer una encuesta Pero no todavía Bueno, lo adelantamos ¿Qué, una hora? Te mamaste, güey Te prometo que te mamaste ¡Encuesta, hermano! Ay, Dios Ya empezamos Encuesta O sea, trisecta No esperen nada Lo único que teníamos preparado Era decirles Hay una sorpresa al final Y la sorpresa era que se cambiaba Para el lunes Literalmente ¿Ustedes creen que eso iba a ser sorpresa? ¿A quién le sorprende Que no habías cambiado el lunes, güey? Hermano, no lo habíamos hablado Con nadie No había salido el tema No nada, no mames Bueno, cualquier cosa Ya saben que yo soy el primero En decirles La gente pone ahí Y el pelo Y el pelo Y el pelo ¿Qué pelo, güey? Ajá, porque ¿Por qué lo trae rosado? No, yo no me he teñido el pelo, güey Vi que salieron los pendejos De récord De no sé De todos lados Diciendo que tenía el pelo rosado, güey Es que se apresuran, güey Como ellos copian la información Pues se apresuran Y no la aciertan Pero aquí se tira puro facto, ¿ah? Exacto Aquí no viene de copia Exacto Pero saludos, mis amigos Ahí Le mando saludos Yo me refiero a otros En el teléfono, güey Lo tenemos ahí enfrente, güey Pero no se alcanza a leer ¿Cómo no, güey? Si no lo lees Estás ciego, hermano Y espérate una vez también los ojos, por favor No, estás viendo Pueden hacerle zoom Es que quiero ver mi áfrica Ya he pasado momentos difíciles, güey A ver Momentos difíciles Yo creo que la gente Debe tener muchas preguntas Yo tengo un tema, güey Y a la gente le va a gustar A ver ¿Cuál tema? Podemos pedir comida, güey Te lo prometo Güey, me mandó la vida Hace rato No van a pedir comida No, empecemos bien, güey Ah, espérate ¿Por qué no? Podemos tener otro tema sorpresa Y no Ni siquiera lo voy a decir No, no Ni siquiera lo voy a decir Para que no la cague el muchacho No, ahí les va Yo no sé cómo Ustedes vienen a conectarse aquí Escuche De una en adelante Yo estoy ahí A nada A nada A nada de que pidan tacos De mi taquería Ah, perrillo Pero no van a ser gratis, eh ¿Remolquish? ¿Qué? ¿Tienes una taquería, güey? ¿Te vas a dedicar a eso, güey? Felicidades No, pero mi sueño, güey ¿Vas a invitar el revocation o en otro? Lo consiguieron Una vez más Callaron a una persona Que solo quería hacerle bien al mundo Que solo quería sonreír y jugar al fútbol Para hacer los mejores tacos Y ahora Se va a retirar del fútbol Y va a hacer tacos Que el Gilberto quita todo, güey Bueno, eso es envidioso ¿Por qué no lo festejas? A mí me da gusto eso No, estoy Me da gusto, güey Me da gusto por ti, güey Oye, ya que estamos hablando mamadas Solo que ahí no podemos pedir Porque trae ¿Y de nuevos proyectos? ¿Qué opinas del muchacho en la Kings League? Eh, no empiecen a escribir eso, perdón ¿Qué opinas del muchacho en la Kings League? No, espérate No hagas caso Ponme atención ¿Qué opinas del muchacho en la Kings League? No, no, tú sabes lo que voy a hacer Muchacho en la Kings League Eh, te juro ¿En qué lugar quedó La vez pasada ese equipo? Eh, no seas sin respeto, pendejo Que tú hayas firmado con el equipo del Del chico este Del persas Del peruano, güey Y te ha ido mal No es mi culpa, eh No, no, no Ese tema no lo toquemos, por favor Hablemos de Titán No, yo como defiendo a la América Hoy día defiendo a Titán No hables de eso Yo quiero saber algo ¿En qué lugar quedó la vez pasada? Primero, güey Primero Primero la tabla general Primero la tabla general Hermano, de una vez te firmo No pasa de cuarto No Con él de director Es presidente No te confundas Presidente No, no es lo mismo Yo te tengo firmado Pero ya sabes ¿Qué tiene que pasar? Sí Dame la mano, güey ¿Qué tiene que pasar? Ah, tiene que apoyar A la familia, güey Me tiene que meter ahí Hermano, me tienes que meter Bueno, a ver Jugadores Te puedo hacer campeón, güey Te lo juro Eh, güey Espérate Volvimos Volvimos después de mucho tiempo, güey Recapitulemos un poco Para la gente que nos extrañaba, güey Por favor Primero entre nosotros Ni siquiera los había visto, güey Por eso no tienes Kevin, ¿cuándo juegas con el América? Solo Watson, eh Kevin, dinos la primera letra de tu novia Porque son malísimos No te... No ¿Qué? Son buenos, hermano, pero... Él es una mierda, güey Me gusta Él es una mierda No, se pone bueno No, se pone bueno Es que hace una kill, güey No mames No, chinga tu madre, güey Una kill, güey Hola, Romina Hace un chacrón con randoms, güey ¿Y por qué no me invitaste? Pues no sé Que estabas, güey Andabas haciendo cosas, ¿no? No estaba, no estaba Estaba ocupadísimo yo, como siempre ¿Comida o no va a haber comida? Ok No, ¿cómo no? Hoy no va a haber comida No, hermano Hermano A mí me van a aderañar si llego sin cenar Hermano, una pregunta Y... No, pero vas a descargarme al lugar, güey ¿Y alguien arriba no nos podrá cocinar algo? No sé ¿No? No, 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 no El problema es que hagan un cagadero aquí A ver, hermano Tiene mucho que ver eso Desde que empezó la trisecta, comimos Desde que empezó la trisecta y comimos Es una de las bases Es una de las bases Es una de las bases No lo cambies ¿Me entiendes o no? O sea, yo no quiero moverle No podemos permitir que una persona nos cambie Vamos a pedir Te vamos a dejar aquí solo y vamos a subir, ¿eh? Vamos a pedir, sí ¿Qué vas a pedir? Pídete tu salmón El poké de salmón No, hoy toca algo distinto Ya tragué muy bien esta semana Y la pasada y la antepasada Ah, tú digas Llego un rato así Sí, güey Que sí, que le chupo un huevo Le gusta tragar a Kevin Que por cierto La gente votó que sí Que el día que queramos A la hora que queramos Que le chupo un huevo Así No, yo no quiero ver esa votación Acá está, te lo prometo No sé, güey No, mejor los domingos ¿Viste? Mira O sea, que hoy... La gente está aquí El día que sea A la hora que sea Porque son unos putos cracks, güey Hermano Yo ahora que estuve un tiempo en Chile Me preguntaban ¿Qué hacen en la trisecta? Y no sabía qué decir Hermano Al Chile, al Chile, al Chile Cuando me preguntan a mí Siempre digo Hablamos puras mamadas Y no terminamos ningún tema Ese es mi resumen de la trisecta A ver, le damos comentarios, ¿o no? A ver ¿Qué es la trisecta? Dale, viejo No, tú, tú Dale, dale No, porque a ti te preguntaron Cuando nos pregunten ¿Qué hacemos en la trisecta? ¿Qué decimos? ¿Qué hacen? ¿Cómo nos identifican? Qué verga, digo, güey Ayúdenme ¿Qué es la trisecta? A ver, los vamos a leer, güey Pelean, dice Platicar Puta madre Es que escriben muy rápido Ponle el modo lento, cabrón Chismes, chismes Me gusta hacer chismes, ¿eh? ¿Tiene el modo lento esa madre, güey? Yo leí uno Ni yo sé, dijo Chingada madre, güey El invitado que hicimos hace rato ¿Qué? Emme ¿Qué? Emmet ¿Estás borracho, güey? Emma, ajá, sí ¿Estás borracho, güey? Sí, Emmet Pero le decían Emma Sí No, tú no entiendes Esa línea que fuimos a ver hace rato Ah, ok Pero le dijimos que le íbamos a nombrar Que le íbamos a nombrar Estará conectado Que es fanático Que es fanático No, le queríamos mandar un saludo, hermano Platicar el chisme, güey Ah, le pasé mi número M Si lo estás viendo, mandame un mensaje Sí, que mande un mensajito Desestresar a la gente, güey Dicen, por ahí Ojo, me gustó A ver Trío de futbolistas que hablan pura miércoles, dice Ah, a propósito ¿Puedo decir lo de mi hija, güey? Para terminar el primer tema de la noche Sí, claro A ver, vamos a terminar un tema Eso sería un milagro Papá ¿Pero en qué momento empezó ese tema? Mis compañeros Hace un chingo, güey ¿En serio? Hermano, hace un chingo, güey Y no lo vamos a terminar de nuevo, güey Hermano, dijo que pasaba tiempo Que pudo pasar tiempo con sus hijas Porque el streamo es lunes Y ahí saliste con tu mamada No, no, no De anunciarle a la gente Que el streamo es lunes Tacos Sasa Tacos Sasa ¿Qué, güey? Hermano, ¿en qué puto planeta vives? Hermano, cuando la rompan Deja que Ya sé, si te vamos a apoyar Vamos a ir Nos vas a invitar a la inauguración Sí, güey, vamos a ir Es más, deberíamos hacer un stream de la trisecta Desde los tacos, güey En las tacos, güey Sin duda Ahora, ¿puedes terminar tu tema? Espérate, no Es que me gustó ¿Y qué mierda es? Tacos imbécil Tacos Sasa Tacos ¿Pero qué? ¿Cuándo lo vas a abrir? ¿O está en tu mente? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué el hombre? Es que que este güey se organiza en su mente Es un logro, güey Sí, yo traigo Me parece que no viene de él Me parece que no viene de él Ah, no, te la están metiendo ya, entonces No, no, no Me parece que no viene de él ¿Qué te lo ofreció? ¡Nadie! Tu amigo de toda la vida, ¿no? No puedo yo triunfar solo, güey Yo voy a inventarme mi idea Ponerlas a not conference en mí Me parece difícil Ya que no los voy a invitar, güey Tengo más gente, tengo más gente Para que te pongas así Ah, ¿te vas a poner así? Sí Arre, Lulu Ya está El pedo, güey ¡Salió de mí! Hermano, fuera broma Cuando te sientas así Vete, siéntate frente al mar Respira Medita Relájate Y después vuelves y hablas, güey Ah, le voy a decir algo Pensé en la idea No le había puesto ¿Cómo se dice? En acción En acción ¡Qué idea, lo que hable, eh! En acción Y llegó una persona Que me va a ayudar bastante ¿Sí? ¿Tiene que ver con Igor, esa persona? No, bendito Dios ¿Quién te va a ayudar, güey? ¿Qué te importa? Solo tienes que importarte Que me va a ayudar A mí me puedes contar Sí, a ti, sí, hermano Tú que eres una gente seria Te voy a contar A ver, tú dame la mano, güey Mira, traducamos serio ¿Qué es serio para ti? Fala serio Eso es ser anciano, güey Pero maduro, maduro Eso es ser señor Maduro Ah, mira, ¿ahí quién te va a ayudar? Ahí decía alguien Gente, el que colocó ahí ¿Quién podía ayudarlo? Por favor, escríbalo de nuevo ¿Quién lo va a ayudar? Es un compo Oye No, alguien dijo ahí ¿Quién te iba a ayudar? No, no, no lo conozcan Para que lo digan ustedes No yo, pues si no Después me retan Sí, para poder ver Pero bueno, después Les paso las redes sociales Y todo La Wendy ¿Qué pasó con la Wendy, hermano? La Wendy ya estaba aquí sentada Espérate Espérate Termina el tema de tu hija Que es un tema importante, hermano No más aviso esto Wendy Tienes que ir a la toquería Háganle un clip Háganle un clip ¿Y qué quieres que coma? ¿Qué le vas a invitar a comer? Bueno, pues depende Cuando venga Si viene el siguiente fin No hay tacos todavía Está la tortilla No hay tacos ¿Qué, güey? Es un idiota Bueno, termina el tema de tu hija Sí, ya dale Juegue Ay, se me ocurrieron muchas cosas, güey Pero qué bueno que me recordaste a mi hija Saludos, Nini Y a la Isa también Nada, hermano Ya no me acuerdo qué me dijo, güey ¿De qué era el tema? Te sentaste claro por ellas, ¿no? No, pero iba a decir otra cosa Estabas hablando que el stream Las groserías Que te agarra Que pasaste tiempo con tu hija No, simplemente que me dijo Papá, acuérdate que compañeros Míos en la escuela Ven la trisecta Y se me paró el corazón ¿Y por qué te lo dijo? ¿Por las malas palabras? Pobrecita Es que no sé si contarlo Cuenta ¿Qué digan? ¿Ese es tu papá? Ah, les da pena A mí me da pena Lo que me dio risa Simplemente fue que Ellos escuchaban como una música De unos niños Que se creen como adultos Los piquis Los piquis Los piquis Esos ¿Qué es eso? Va en primaria también este güey ¿Qué es eso, güey? Ultra Chiquitito Eso Los piquis La banda sí conoce a los piquis ¿Son conocidos aquí? No sé, güey Ya lo sabía, güey Bueno, mi hija lo escucha con su compañero Quédate, antes de que avances Yo quiero entender el tema ¿Qué son los piquis, güey? Súper mega Chiquititos Y no sé qué más Entonces Eso, los piquis ¿Tenemos la canción? ¿Podemos ponerla o no? ¿O nos tira copi? No, nos va a tirar copi ¿Pero tiene separado el audio o no? Sí Sí, sí, puede tirarla entonces Son mexicanos, 100%, ¿no? Tres hermanos Exacto, sí Ojo, y otra tijecta Bueno, hermanos Son tres niños Ajá Son tres niños Que son adultos O sea, se ven Son como adultos en miniatura, güey Llenos de cadena Hablando así No sé qué Ahí están, ahí están Pero no, ponnos un video, güey Ponnos un video, güey Y compártenselo a la gente Sí, sí, sí Tíralo ahí Y reaccionamos al video Ya eso lo Ah, pero ahí sí Porque YouTube nos tiene, ¿no? Se dieron a conocer Por un YouTuber de 50 Ah, es que este güey es muy crack, güey Va a separarlo Para que en el VOD No haya pedos Ah, bueno Es una de las cosas que mejoramos, ¿eh? En la triceta Es una pistola, güey En serio Jeje La risilla Ah, no No, no Eh, pendejo El tumor Hay que regalarlo, güey Yo pensé que este güey era nuevo, güey No, no Se dejó la barba Y está A la mierda Si eres Ya estaba trabajando con nosotros, ¿no? Eh, me regalaron beats, güey Y me mira el ángel Así como me está bromeando ¿Qué mandaron de beats? No entiendo Mil beats, güey ¿Pero qué dices? ¿Miguel qué, güey? Los picos, eso Los picos Ya está Entonces, nada Ah, eres una mierda En serio, güey Ah, muy buen ¿Sí? Pues bueno, hermano Eso pasó con mi hija Gracias No, 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 no ¿Qué pasó? ¿No dijiste nada? Eso, güey Que nos dijo Papá, acuérdate Que los ve Mis compañeros de la escuela Bien Y que tengamos cuidado con las palabras Exactamente No, mames No hay manera que me acuerdes de ese pedo No, yo le dije Yo le dije Exacto Yo le dije A ver Tú eres mi hija Y tú sabes Lo que hagan Los otros niños Y sus papás no le dicen nada Ya no es mi culpa Claro Oye Es correcto ¿Te imaginas? Ahí me llama al colegio ahora Eh, señor Bueno, queremos Nada, no pasa nada, ¿no? Nada Oye Por cierto Y ve Muchas gracias El pastel tuvo top Fui a una firma de autógrafos Y me llevaron un pastel Porque a mi cumpleaños, güey En serio Pero si era Oye, es que ya cuando te quedan pocos Ya los disfrutas más, ¿no? Es sin duda, hermano Cuando ya vas a más de la mitad A ver En la mitad del escenario Que dijo quiero comer Y se quedó abajo comiendo palomitas, güey No, güey No seas mamor Sigo a uno, güey ¿Sí? A uno Es decir que con el que coincidí Me da risa, güey ¿Podríamos traerlos un día, o qué? Sí ¿Sí? ¿En serio, hermano? No, mía Yo no Pues los traemos, sí Mira, aquí tenemos una persona Tenemos una persona Sí Sí Hoy arrancó mal Ajá Hoy arrancó pie izquierdo, güey Sí No, no hay otro No, es que esto Pie derecho, pie izquierdo No hay otra cosa No, y hay otro güey Que quería Gente, que hay otra persona Que no entendió bien Lo de la trisecta Y quería que la Jun Se parara aquí Así como a dar el tiempo, güey Ah, sin duda Iba a ser No, no, espera Yo iba a ser ¿Cómo, cómo? No se entiende No, yo no iba a ser El del tiempo iba a ser Kevin ¿Qué opinas tú? El del tiempo iba a ser Kevin Pero yo iba a ser como Yo iba a ser un host de un programa ¿Sabes? Yo iba a estar sentado en un escritorio Y yo iba a ir diciendo Y ahora el tiempo Con Kevin Álvarez Y Kevin iba a pasar a decir Y bueno, el tiempo ya está nublado Y vas a salir en calzones En tanga Sí, sí, sí En tanga, güey Así querían que hiciéramos El programa ahora ¿No eras tú, hermano? Sí Ah, era este, güey, hermano No, mire, Pedro Imposible Imposible ¿Igor iba a ser nuestro López Doriga? ¿Qué es eso? ¿Eh? Ahí se nota que no soy de acá, ¿no? ¿Quién es López Doriga? No, iba a ser nuestra pata y chapoy Iba a ser nuestra pata y chapoy La de los chismes Yo soy de acá Pero estoy como que La de los chismes La de los chismes Iba a ser la de los chismes ¿Chistes? Yo tengo chistes Chismes, hermano ¿Tres unos chistes? ¿Le contamos el chiste? Vale ¿Pero cuál? A ver, tírate uno, vale Oye Ahí te va ¿No vas a empezar con chistes? No Tira el chiste y después Te quiero hacer una pregunta Bueno, les quiero hacer una pregunta Ya no seas márgaro No, cabrón Porque vas a ser un cagadero No, no, no Vas a ser un cagadero Te diga la gente Ni madres Porque la gente va a decir Que te voy a comer, güey No, no, no Hay gente que le gusta el orden Yo tengo uno de un gangoso Que me gusta contar últimamente Gente, ¿verdad? No No, no, no No, no No, los quiero un chingo Corazones para todos Pero huevos Iríamos a la Casa de los Famosos ¿Por qué no vamos a la Casa de los Famosos? La romperíamos nosotros tres Que nos inviten a una dinámica Escucha, escucha Pero no hay dinero que alcance Para llevarnos a la Casa de los Famosos A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué es? ¿Eh? No sé qué es Pero qué es Sí, ¿viste? Toda la gente, sí Por ejemplo, la Jun La Jun, ¿qué tendría que hacer? Organizaría la actividad En la Casa de los Famosos Ok Porque así son los reality Al menos en Chile Llegan y como que traen una actividad ¿Pero qué tipo de reality es eso? Por ejemplo, el Kevin Seguro se iría con alguna chica de ahí ¿Que hagamos una Casa de los Famosos? Este pendejo Hacemos una que se llame La Casa de los Mongolos La Casa de los Mongolos Déjalo El departamento de menos IQ, güey Así, güey Es el del rayo, ¿no? No, será la cara Será la cara, claro Ay, Dios Por amor, güey En serio, güey Escúchame Te escucho, güey Te escucho, güey Pídeme de cenar, güey Espera, güey Sí, pidamos comida No, en serio, en serio Tengo un hoyito que en el estómago Hermano, no pude comer por lo que fui a hacer, hermano O sea, sí comí Pero yo como dos veces ¿Me explico? ¿Solo dos o tres? No, no, no Desayuno Como la una Y como la cinco Seis Y no, esas cinco o seis No la pude comer Hoy día fuimos a comer juntos Ajá Y el güey, no Que no sé Es que acaba de comer No, fue al pedo ¿En serio habrías ido? No, o sea, no me iba a ir No, no habría ido Igual me pueden mandar un mensaje Estamos en un grupo los tres A ver, hermano Tienes que ver algo Nunca tienes tiempo Y bueno Dírenme el problema a mí No Pinches mierdas No, no, no Tú tienes que saber algo Y esto es para amigos Cuando tú ya le dices una vez Dos Tres Hermano, ya la cuarta Chupa pija Nunca me han invitado más de tres veces ¿Al principio? Nunca Si a lo sumo me han invitado dos veces Váyanse a la mierda Al principio Si tienes un amigo Aunque sepas que te vas a decir que no Lo tienes que invitar Ahí está Un güey puso la casa de los mangos, güey Casa de los mangos sin duda A ver La pregunta que quiero hacer ¿Quién ha sido el mejor invitado para ustedes? Estábamos recordando Porque ya nos fuimos a la mierda otra vez Pero Yo quiero tacos Haciendo el recap del tema ¿Tú quieres tacos? Cuando tengas los tacos asá Ahí ¿Sasa? ¿Cómo asá, güey? ¿Por qué asá? Pero no saben ni por qué asá, güey Y me están puteando porque dije asá, güey ¿Te acordás del video? Mesa 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 que va a estar plada Mesa que va a estar plada Me siento incómodo ¿Por qué será? Porque somos Porque somos mayores, güey Escucha Tacos Sasa Tacos Sasa No, Sasa No, no ¿Pero por qué Sasa? Le echas Sasa ¿Viste? Hermano, ¿por qué? No, después Ya que esté todo No puedo Seguro son dos chicas Una se llama Samantha Y la otra Samira Samira ¿Cómo le pongo a Sasa? ¿Cómo conoces esos nombres tú? Sí, no Le ayunté ¿Cómo conoces esos nombres tú? No, no, no Me sorprende que se pase ese tipo de nombres ¿Por qué sabrás? Honestamente cuando estábamos ¿En tu vida pasadas cuando eras maldito? No O sea, en otras vidas No Estábamos en la Copa América Y jugábamos a que no cayera el balón Y tirábamos nombres Y decíamos Nombre de hombres Nombre de mujeres Y pues ahí desarrollé Al principio me costaba, güey Me quedaba muy pegado Por favor, juega con Kevin Ahí en América No pierdo, seguro ¿Cómo juega ahorita? 300 nombres debe tener este ¿Saben cuál es el que pones ¿Cómo se llama? Espérate Te ponen Fruta, color Basta, güey Eso Es jugar O sea, no ahorita Podemos armar un basta con la gente Sí, pero en la piscina Bien Con una bandeja flotando ¿Pueden contestar la puta pregunta o no? ¿Vas a contar el chiste? Mira Se fue a la mierda No, después del chiste la pregunta Dale, dale, dale Es que ya pensé que el chiste había muerto El tema es que el Kevin era aburrido para contarlo, güey ¿Te vas a contarlo tú? Si te lo sabes No, no me lo sé Sí, el de Messi Nah, se fue, no te sale bien Es que el chiste era aburrido Entonces, peor, no te vas a ir Ay, güey, yo tengo Ay, güey, uno viejísimo Bueno, ahorita lo cuentas Espérate, güey Ahorita lo cuentas Cuéntalo ¿Por qué Messi no bautizó a su hijo? ¿Eh? ¿Sabrá la gente? ¿Por qué Messi no bautizó a su hijo? No leas, güey ¿Saben por qué Messi no bautizó a su hijo? ¿Por qué Messi no bautizó a su hijo? Eh, si le llega este video a Messi, ojo ¿Qué le va a llegar? Dale, ¿qué? Ni perra idea, güey Dale, esfuérzate, güey Hermano, o sea, es que ni siquiera Ya lo respondieron ahí, dilo Porque iba a ser cristiano Güey, está bueno ¿Por qué sería cristiano? Pendejo eres, güey Te lo prometo que pendejo eres, hermano Y yo pensando el tabla ¡Huele, alguien te está riendo, güey! Te has superado, eh Estoy mejorando Te sirvieron los dos meses, güey Estuve un mes encerrado Entonces estuve para pensar en muchas cosas Tírate otro, tírate otro Creció Y cu de 200 Te creció el cuequito que tenías, ¿no? Y cu de 200 Ahora que lo que es un... Un damasco Salió un poquito de raíz Una nuez ¿Has visto la película de Lucy? Te creció el manisito, eh ¿Has visto la película de Lucy? Sin duda, sí, güey ¿Tú sí, verdad? Sin duda No, es que me has entendido ¿El perro? Sí, 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 ese Sí, que vale espacio, güey Esa mera No mames Bueno, ya ¿Qué pregunta querés hacer? ¿Quién fue el mejor invitado, güey? De la primera etapa de la trísecura ¿O el mejor capítulo? ¿O el mejor momento, no? Sí, no ¿Mejor momento? Mejor invitado A ver, y no porque... Es que son diferentes, hermano Ah, ya me vas de cagón, güey ¿Por qué? ¿Cuál fue el mejor episodio? ¿Cuál fue el mejor programa? ¿Cuál fue el mejor... El mejor episodio fue... Solos, güey Solo Dime hasta cuándo ¿Así empezó? Seguiré esperando Yo creo que era el del rayo Tú solo llamas Porque de ahí arrancó Que de una le caigo Yo no sé mañana ¿Cuál fue el mejor? Pero en ti me paso pensando ¿Sabes? Algo que no había analizado ¿Quién quiere que no le hablen de amor? ¿Quién quiere que la vean brillando pa' ti? Hermano Tengo una canción nueva Tengo una canción nueva Ahorita la vas a tirar y vas a tirar paso Fidalgo, Rayo Hermano Leo Ojo la camiseta de la 15 Juelz Juelz Sí, 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 es la nueva, ¿no? Juelz Obvio, papi ¿Quién? ¿Quién más me faltó, güey? Katy ¿Katy? ¿Quién más? Eh, este... Leo No, Leo ya está, güey Ah, yo quiero hablarlo de Leo, güey Ya, échala Dos minutos Hermano, te voy a matar, pero... ¿Qué hizo Leo? Es que exactamente, eso es lo feo, güey Se tiró un paso Inexistente después de ese día, güey ¿Me explico? A ver, lo llamamos, güey O sea, ¿viste? No se hizo viral ni nada ¿Qué paso, güey? Es que exactamente, mi gente Estuvo aquí y no se acuerda, güey No, yo no estuve ese día No, ese día no estuve Yo ese día no estuve Me acuerdo que se lavaba el pelo, ¿no? Ese mero Enjuagándose Ah, sí, sí, es tuve Es malo Oye, para los que dicen que como canto Es porque así canta el Jere Klein Claro, tres años, güey Grande Jere Klein Aguate, Chile Eh, güey, nuestro moderador productor Slash de Twitchitero, güey ¿Qué hizo? No consideró a Piqué, güey, en los episodios, güey Que le chupó un huevo a Piqué, dice Bueno, tampoco me acordaba Honestamente, sin preferencia Para mí fue el mejor, eso Sin preferencia, dice Tremenda arrancada de chico Ese no es tu presidente, pendejo, eh No, sí es, ¿no? No, soy yo, puñetón El otro es el Big Boss Es el capo Dame un equipo El otro es el capo de capos, güey Dame un equipo Ok, lo voy a meditar Hermano, yo Quédeme bien, vamos a Es más, me voy a retirar de la presidencia Espérate, escucha Me voy a retirar de la presidencia Vamos a tener el equipo de la trisecta, güey Ay, ¿cómo les caería, güey? Yo creo que la rompemos en todos los espetos Ahí sí que nos retiramos ¿Te imaginas? Nos retiramos y pum, jugamos Hermano Te retiras tu hijo y otra vez te dan una proyección Pero cóbrale a las marcas, güey Puedo hacer las dos cosas Pregúntale al chat si les gustaría que haya Un equipo de la trisecta en la Hinkley Inviten al manilla Ay, el chicote, güey, también No, ah, pero lo hicieron ustedes allá, sí es cierto El chicote también fue el final, güey Ey, racista No pusiste al chicote Chicote, hermano, el tío fue el mejor Sí ¿Está el chicote por ahí? No creo, pero si le llega esto Chicote, para mí, tuyo fue el mejor, güey No porque haga esos likes dedicándosele a su ex-equipo No, hermano, lo saquen, eh No sean así No, ¿sabes por qué me gustó? Porque ahí nos agarramos a dragazos Por eso ¿Qué llegó, Henry? ¿Para explicarle paso a paso? ¿Qué me llegó? ¿Cómo dice la canción? Nunca me la aprendí esa No sé qué Es de tu pasión Para explicarle cada paso Es de tu pasión Bueno, pero todos saben para quién es No por eso el chicote Fue el chicote, eh No nosotros Bueno, ¿podemos avanzar? Sí, seguro Bueno, mejor momento para mí, honestamente, güey Sí La comida te gusta Para mí, prometo el paso de Fidalgo imitando al Rayo Para mí Prometo, güey No, pero dijiste stream completo en un momento nada más No, por un momento, güey Me acaban de preguntar momento, güey Pero primero acaben con el otro Con el stream completo y después damos un momento ¿Cuándo terminamos las cosas aquí, güey? ¿Desde cuándo fue eso? ¿Desde cuándo? Hay que intentarlo Kevin, honestamente Estamos intentando y se ha interrumpido siete veces O sea, la última persona que podría dirigir este stream eres tú Hermano, soy el de más Fandom ¿Cómo se dice? Soy el que hace que me iba a esto, güey Ay, por favor, actualicen la nueva palabra Este es el nuevo Fandom Ya no se dice Fandom Es Fandom A la gente que me sigue Demuestran el carajo esto, güey Hermano, yo pensé que habían mejorado todos los meses Pero la verdad Te superas, ¿eh? Son palabras Yo estoy metido en mis cosas Entonces estoy en cosas así ¿Cómo la sepa superacta así, güey? Finanzas, proyectos, fútbol Bien Fandom Por favor, hagamos que la palabra A partir de ahora en vez de Fandom Sea Fandom, güey ¿Tú tenés Fandom? Nosotros tenemos que revistar ¿Qué tal está tu Fandom? ¿Tienes una Fandom grande o chiquita? Hermano Si esto tiene seguidores, es gracias a vos A tu Fandom ¿A vos? ¿A vos? O sea, a mí A ti y a mí Ah, bien, bien Este no lo conocía ni su mamá, güey Oye, por cierto, ¿cómo creció el hijo de Vega? Y no me ha llegado las gracias Hermano Y no me ha llegado las gracias Llegó como con 100.000 seguidores en Instagram Tiene un millón ya Sí, güey, ahora también van a decir como ese güey del programa Van a decir Que yo me llevo a la gente para allá Ya que nos rebase Nos va a dejar de hablar No, me traje a la gente también Así es, ahí es Dile a tus amigos ahí del panel El que dijo lo del faraón En panel Que dijo que yo me llevé a la gente Sí, al Instagram también No, espera, espera Me traje Espera, espera, espera Vamos a aclarar Hermano No fue en mi panel No fue en mi panel Hermano, pero no fue en mi panel Hermano, no fue en mi panel ¿Qué, qué, qué? ¿Está hablando mal de ti? No, me subieron las redes Está diciendo que Está diciendo que Está diciendo como si nosotros en Tú, DN, güey Hubiéramos dicho lo del faraón Ah, no es tu panel Ah, perdón ¿Por qué faraón? Faraón Ojo, a mí me gustó, eh Tengo que ser sincero No es malo Y pregunta en qué sentido Tiene él con un faraón Hay una imagen por ahí ¿Qué? Me explique Hay una imagen Creo que la tengo Porque ese que convocó a la gente A ver, que platique Platica la historia bien No, hermano No hay que darle ni sentido Yo simplemente digo Güey, ahora los seguidores Le suben los seguidores a Igor La gente le escribe No sé qué Conecta a la gente Y es como Güey, ¿qué hago? ¿Qué supone que digo Que no lo acepto? Va la gente al aeropuerto Por favor Y luego ¿Y qué supone que digo? No, váyanse, váyanse Tírame esa fotito En el escrito, por favor ¿Qué, hermano? Son... Gente, a partir de ahora ¿Lo podemos bautizar el faraón? No, no Por favor Yo quisiera armarme votación Ármame votación No, porque le dijeron Como le dijeron Ese es el bicho No, porque le dijeron No, ya sé Nomás fue festejo No El tipo lo dijo En tono de burla, hermano ¿Quién fue? ¿Tú los conoces? Sí, él lo dijo en tono de león Creo que fue el que lo dijo En tono de burla Pero... ¿Pero quién es ese? Pero ojo A partir de ahora La trisecta El nombre trisecta ¿Te acuerdas? Que fue porque a mí me habían dicho Que yo pertenecía a una secta ¿Persetenecía? ¿Está bien tonto? Hermano, mira Para tú Y la Jun me va a entender Y tú también Yo siempre entiendo Hermano Con todas las piedras Que me tiran Yo voy construyendo Mi castillo Así que literal Apuéntame esa frase Me la mandan Hermano Se la va a tatuar ¿No? Última vez que te extiendo la mano No, no, no A ver así No, pero el tipo Fue como en tono de burla Me gustó Ahí hay que poner una canción Como romántica ¿Como cuál? A ver ¿Qué dice la encuesta? ¿Cómo va la encuesta? ¿Qué dice? ¿Faraón sí o no? Fico en la cara Si no siente lo mismo 85% que sí Mándenle este clip Andrés Vaca A partir de ahora Andrés Vaca Le diste la opción de Maldini Andrés Vaca A partir de ahora Vaca Vaca Si no le dices Faraón en la transmisión Vamos a tener un problema Tú y yo La próxima vez que nos veamos Te regalo 30 segundos Escúchame por favor Yo Una de las grandes contribuciones Que creo que el ser humano Puede hacer a la vida Es no andar preocupándose De la vida de los demás O sea hermano No molesto a nadie Juego a fútbol Y como que les molesta Porque me va bien No entiendo Hay gente envidiosa Hay gente que así funciona Van allá al aeropuerto No, que corres Me suena Los seguidores Nosotros compartimos Tienes razón Joder Tienes razón Yo no molesto a nadie Hagan su vida A mí me molesta Si yo Simplemente soy feliz Hermano Hay gente que tiene que comer Simplemente soy feliz No me espantes Pendejo Mames Bueno Esos eran los 30 segundos Que quería Te pasaste Pero no pasó nada Ya terminaste Con tus 30 segundos Hermano Igor pásame esa frase Se la va a tatuar el Kevin Es Tírenme piedras Que yo construyo Un castillo Un cañón Oye Cañón Hablando de Vaca Ya que le dije Que Una taquería Que por favor Y por su bien Tírenme piedras Y yo con eso Construyo una taquería Así está mejor No mames hermano Te lo prometo Escucha tanta mamada El día de hoy Lido del becerro No no El video Tírenme el video De Vaca Tírenme el video De Vaca Por favor Hermano Tú no lo viste Préstame los audífonos No hermano Yo estoy concentrado En lo mío Este no se va a enterar De nada Yo estoy concentrado En lo mío Pero es que hace rato Que lo tiró Igor ¿Qué cosa? Pero hermano El video de Vaca Ah sí ¿Qué quieres? ¿Pero te tiró? ¿Vaca te tiró? No Que el video Estuvo buenísimo ¿Quién es Iván? Otro tema hermano Hermano En otro programa En otra cadena de televisión Con todas las piernas Que me tiran Construyo mi castillo Punto Se acabó Terminamos tema ¿Te quedó? ¿Te entró en el cuelquito o no? Más fácil hermano Póntelo Póntelo Oh Cierto A veces siento que Madre mía wey No Arriba wey No si no tienes que hablar Igual la gente que nos ve Pero no veo nada Son jóvenes Son niños Les puede pasar lo mismo Que a Kevin Sin duda Kevin pero puedes ponerte en la cámara Para que te vea la gente Sin duda Queremos verte reaccionar Ahí No Hijo de tu puta madre No estoy entendiendo wey Abajo Hay un video Ahora ya te lo explica No la quiero cagar No es que con el Kevin no se puede Primero explícame Explícame No se puede No no mames wey Si tienes que Si te tengo que explicar un video Para que reacciones Bueno después me lo deshacen Bueno después me lo deshacen Es que me distraen wey A ver Ya vamos a dejarlo Tú te distraes solo hermano A ver Ojalá él le entienda Ya No pero siéntate acá Es que no veo el video Ahí no se ve Gíralo la pantalla wey Gíralo la pantalla No sé cómo esto funciona Este es un video de antes Mírale la cara Se le dio vuelta a la cara Hermano Hermano Chócame Te gustó Te gustó Pero Uff Se puso nervioso hermano Está rojo Está rojo Está rojo ¿Qué opinión hay de eso Miguel? ¿Cómo se te ocurrió? La verdad Fue idea de Un cabrón que me ayuda Con contenido Me dijo Wey por favor Pídele que reaccione a estos videos Y le digo ¿Cuáles wey? Y me los mandó Y dije No mames Se los tengo que poner Y le dije Quiero grabar contigo Porque grabamos O sea Tuvimos muy buena relación Entonces Él me decía Oye grabamos contenidocita Le dije Ahora quiero grabar yo contigo ¿Pero de qué? Y le dije No no te quiero decir nada Quiero que reacciones genuinamente No No la rompiste wey ¿Cómo te mató? Ahora lo mataste Sin duda Pero bien hermano Nada muy bien hermano Aparte para que la gente sepa Aparte en esos momentos Que no quieres vivir Cuando hay choque No es que son malas personas O sea Como ¿Qué dirías tú? ¿Qué pasa? Yo creo que No están enterados De lo que pasa adentro Yo creo que exactamente Mi punto Y por lo que lo quería hacer También con él Es para que se diera cuenta De lo que sucede Del otro lado Que muchas veces Nunca lo piensan Están en la transmisión Y es como Ah pues Hablo del tema Hablo del tema Y ya está No mido consecuencias Pero Después Lo bueno es que Es buena persona hermano Te felicito ¿Y te pidió disculpa? Sí Sí me dijo Sí En todo caso Eres una mierda hermano Eso no se hace wey Eso no se hace wey ¿Qué le voy a decir a los compañeros A mi hija wey ahora? Que andan haciendo eso no? A huevo A la mierda Bueno chicos No vean esta parte Que me alimentes No ¿Cuál que te alimente? Ey Les tengo Les tengo una sorpresa A ver ¿Otra? Retacha Ramón 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 ¿Qué pasó con Ramón? Regresa Me iba a decir reinicia wey Pero no tiene nada que ver No tanto que dudaste Pensé que había muerto O algo así wey No pero no lo estés matando hermano Pero ¿Por qué dudaste? La pregunta sería La pregunta para el chat sería Ramón se queda como mascota O buscamos otra mascota ¿Pero a mí qué preguntas? Pregúntales allá ¿Pero estás de acuerdo? Sí obvio Para mí es la mascota ¿Sí no? Ey chat No mamen No le voy a dar de comer Tira la mitad de la comida Te digo algo Yo tengo hambre Tu culo ya no me lo cago Siempre termina en pedos Te prometo que tengo hambre No sí A mí me está abriendo la boca El estómago wey Sí 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 ¿Lo has sentido? ¿Qué se ríe? Sí Después dicen que uno Se anda tirando pedos wey Y es el estómago del Kevin wey A mí todavía me etiquetan Por esa vez wey Hermano es que te lo juro Que feo día hermano Algo tenías Ese día algo tenías Ese día algo tenías Legal legal Ese día te cagaste Yo estoy seguro que fuiste Te quitaste el boxer Adentro del No Ser revisor No no sé No sé Pero por qué me atacan a mí Así Me atacan con ojo Estaba así Estaba así Illuminati Hermano Si Si quieres que regrese Ramón Promontémosle al Feindon wey Yo lo traigo Trata que iluminate Chiquete Chiquete Hermano ya wey Un pendejo Me hiciste llorar Gracias Y sudar No te va a volver a pasar No te va a volver a pasar No te va a volver a pasar La tanga La tanga La tanga iluminati La tanga Así se siente cuando nos comemos Te lo juro En serio Vas a pedir comida o no Ya sude No hermano No por favor Se los pido el por favor Bueno danos agua Que ni me reí wey Me duele el estómago Que vamos a comer wey En serio Unas botanitas Eh de verdad Usted cuando anda Donde sus amigos Les dan comida O también lo hacen pasar hambre Así wey Hermano ¿Te dan comida? ¿Tus amigos? Cuando vas de visita No te dan comida Ah ¿Será algo de México eso? ¿Qué? Yo que soy extranjero ¿Qué pasó? Pues le pregunto aquí Al compa Si cuando va Donde sus amigos Y le dan comida En la casa Dice que no tampoco No somos tacaños hermano No mami Yo si ofrezco un yacul O algo Un yacul wey ¿Qué? ¿Un qué? Un yacul wey ¿A quién no le gusta un yacul? ¿A quién no le gusta un yacul wey? No mames wey Me está hablando la panza Sí viste Nosotros los mexicanos Siempre tenemos comida Yo llego a una casa Y me dan un yacul Tienes mis respetos Va a comprar yacul Es más Le voy a quitar uno a mi hijo Para dártelo Te lo prometo Un yacul Y un chocolate ¿Qué es un yacul? ¿Me pueden informar? En serio no sabes que es un yacul No No me jodas Los tomas en el club Eso si te digo Sí los chiquititos Con la tapaderita esa roja Ah ok Sí 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 No los tomo No 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 los tomamos No Mañana los tomamos uno Pero en Chile se llaman Uno al día le dicen No Sí Es otra marca ¿Es de España el nombre o qué? No entendió No entendió Si es lo mismo No entendió Esos lactobacilos No entendió Sí Los vacilos Sí ¿Eh? Para driblar mejor Es correcto Sin duda No sirven para nada No No sé Nadie dice que se lo toman por Lo toman por gusto Ah ok O sea no gusta el sabor Sí 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 Por eso yo ofrezco uno Uno al día No más que no ha sido a mi casa Uno al día Es como un chamito Ajá Chamito Bien vos Chamita Bueno pero chamito es diferente Chamito es de allá Es venezolano Chamito Ah de chamo A ver qué hiciste Ahorita que no estuvimos en la triceta ¿Qué hicieron güey? Yo tengo interés De saber qué hicieron Yo tengo hambre O sea no puedo seguir No puedo seguir hermano Si no nos vamos a comer ¿Puedo ir a la cocina A indagar? ¿Qué quieres? Tengo un pan con mantequilla No sé Tengo un pan güey No ¿Qué pasó con la chinchilla? No Primero La chinchilla se queda Ganó No murió Arrasó Está muerta ya No No es muerta El Kevin Sí hizo una colcha Con la chinchilla Es que yo creo Viste que olía mal Pero el olor a humedad Que hay aquí güey O sea Lo mejoraría ese animal Sin duda ¿Pero qué tiene que ir al animal güey? Porque olía asqueroso güey ¿Y el animal qué va a hacer güey? Pues cambiará el olor güey Sea peor que esta humedad No creo que huela güey Tu pedo No es por codo cabrón Tu pedo Ya peor que esta humedad Sí Eh ¿Puedo ir a indagar en la cocina? ¿Es codo? ¿En mí que es codo? No mames ¿Tú dirías que es codo? No sentía eso hasta ahorita Estoy sintiendo eso No lo que no quiero Es que me descargue en mi lugar Te prometo que yo limpio No mames Kevin Es más No voy a limpiar Tienes razón Hermano mira Yo puedo hacer un compromiso Pero porque no va a pasar De no ensuciar Te lo prometo Mira Pinky Por favor Dedito Doble Para que valga más suerte ¿No van a tirar la comida? No No se van a mentar nada No voy a ensuciar No voy a ensuciar No voy a tirar la comida No porque si este Si este me hace algo Que no voy a hacer nada Quiero comer Hermano es que no confío en ustedes con eso Pero si este me hace algo Cómo no es la única opción que tengo Es la comida Pero no le voy a hacer nada Confía en mí No en él Bueno si él dice que no me va a hacer nada Yo puedo decir que no voy a tirarle comida Pero mira No vamos a ensuciar No sé No sé No sé Bueno una botana Dedito No Mira triple dedo Espera Tengo el dedo chiquísimo Y la uña horrible ¿Te parece? No te las comas ¿Te mordías las uñas? ¿O te las muerdes todavía? Sí Sí La depresión en manos La ansiedad Pendejo Sobre todo hace como 3 horas de trabajo Ey ¿Pide algo? Que pero No Si se comprometen conmigo Que no se van a mentar Ni van a nada hacer Que la trisecta diga Votación Trisecta Votación Para todos los que quieren ser la trisecta Y esto no Sí Sí Trisecta Mándose pizza 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 ¿Qué piensan ustedes? Cuando uno come No sé cómo sería la pregunta Porque necesitamos la yun Que la formule Pero es que podamos ensuciar Vamos a terminar ensuciando Que ellos decidan Si ensuciamos o no Yo estoy de acuerdo en que no No mejor Ellos deciden si hay comida o no Y ya no hacemos trato con la yun Pero todo el mundo pide Dicen que nos alimenten Pisto La yun ¿Quiere hacer la votación o no? Ya pide Y solo se pone el tiempo Sí Y me va a dar Sabías que cuando no comes Ya la yun Si perdiste por todos lados Hay una madre Que te deshace Yo quiero ver si alguien te banca Hay una madre Que te deshace Te deshace la panza Que me dice Kevin Cuando no comes Hay una madre Que te deshace la panza Aquí El líquido ese El jugo gástrico Sí wey Si no comes Este estuvo estudiando En las vacaciones Hermano Hermano Cuéntanos Son una mierda Porque ustedes No van a descararle su casa Entonces les vale borro El pendejo que se come Soy yo Bendigan los alimentos Bendigan los alimentos Si en algo en esta vida No puedes negarle A cualquier persona en el mundo Es la comida Puedes negarle Lo que sea menos comida Pero a ver La pregunta aquí es ¿Por qué no han pedido a ustedes wey? Porque estamos en tu casa No te da vergüenza Exactamente ¿Quieres descagar? ¿No quieres que yo pague Para que descague en mi lugar? Eso es lo más cabrón Tú tienes efectivo Sácalo Nah me fue a la mierda todo Te lo vamos a dar en efectivo Está en el auto Ah yo tengo efectivo ¿Te lo doy en efectivo? Pídela tú wey Pero ya Porque siempre la gente mayor Hace esas cosas Hermano Es que tú lo tienes bien fácil ¿Te metes? La gente mayor Ni modo que le diga a mi hija Que pida la comida ¿Ves? Obvio O a Ramón No Dale Dale ¿Qué quieres comer? Todo depende de eso Sí Todo depende de eso Mira Me vengo cuidando bastante No mientas Dime qué quieres comer ¿Quieres ver este físico? No mientas Nada más dime ¿Qué quieres comer? A ver muestra el físico No, no, no Todavía está en proceso Muéstralo Hay que mostrar el final Hay que muéstralo de aquí Un poquito más Terrible cesareo hermano No, no es cierto ¿Qué quieres comer güey? Quiero Pues algo más Tacos taza Ya casi Ya casi Ya casi Dice güey Te juro que va a pasar diciembre Y todavía no van a estar los pinches tacos tazas ¿Y si si? ¿Si si? Yo invito Para eso mejor Cállate güey No, iba a decir Invito a toda la trisecta a comer a los tacos Hola verga Que son muchos Ah, pero ya no quisiste pendejo No, dale No, ya está Bueno, pedimos Vita No, yo Yo literal con un poke Quedo bien hermano Un poke Pues bueno, un poke ¿Cómo no hemos conseguido Una pinche marca de poke Que nos mande comida güey Y va a andar pidiéndole? Hagan un clip por favor Y lo mandamos El clip con las métricas Marcas de pokes Por favor Patrocinen Es más Mira, yo lo traí hice un tiktok Y entonces lo puse de ensalada Porque en el tiktok Quise así Como que no quiero ensalada Sí O sea, no es mentiroso Migue, mira Siempre decimos las malas Y yo quiero darte la buena hermano O sea, si ahora estás accedido En serio güey Te vi llegar Con una ropa distinta Sí Te vi toque reclamas menos güey Estás rejuveneciendo hermano Siento que rejuveneciste En estos dos meses ¿Qué pasó amigo? Hermano Me retiré güey Pero te retiraste hace rato hermano Y apenas ahorita se siente Apenas estoy procesando Toda esta parte Apenas se siente Estoy rejuveneciendo ¿Sabes? Mi mujer quiere que me ponga botox ahora güey ¿En serio? Sí, sí Te lo prometo Aquí y acá Ojo Ojo que a lo mejor Está viendo otras cosas No es eso Ah, ya entendí Dije a la verga ¿Qué está viendo? Ojito A la Laura A la Laura No, pero es normal Es normal Es normal Es lo que te ponen Aliméntanos Es parte de ¿Pero qué quieren güey? No me dicen ¿Qué quieren? La gente Estoy leyendo que la gente Quiere que invitemos al Malilla ¿Qué quieres? El Malagón ¿No? Eso güey tiene que venir ya El Malilla Pero Malagón también tiene que venir ya güey Aquí tiene que ir Malagón con Malilla Todavía no vino ni Henry güey Todavía no viene nadie güey Ya que nos traerá a todo el mundo ¿Qué quieren? ¿Por qué? Porque no nos organizamos güey ¿Qué poke? Hay una canción súper sana que dice Si nos organizamos ¿Cómo dice? Pero eso no tiene nada de sano Qué pendejada Estoy en chingo A mi madre ¿Tú me la enseñaste güey? De mientras De mientras Oye ¿Qué sentiste en la Copa América? ¿Qué poke? Hermano Volviste a la selección en Copa América Te devolvimos güey El de salmón Sí Increíble hermano Cuando todo fluya a tu alrededor ¿El de salmón? Sí ¿Pero cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué viviste güey? Estos güey sí ya nos deberían dar Un pinche patrocinio En lo que cuenta este güey ¿Cuál es el bowl? Díganme 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 Porque el otro día pedí Se requejaron de lo que ¿Sí este? Yo lo elijo De mientras pregúntale Así Hermano ¿Volviste? No ya fuera broma Fuera broma Tema serio Tema serio Vamos a ponernos serios Dos segundos güey Lo que nos dure Ok Estabas fuera de selección La empezaste a romper Mírate hijo de su No 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 más Si quiere banderillas güey Es que no mames Estamos hablando en serio güey Pues en serio No interrumpamos Con cierto Chat Kevin ya tiene OnlyFans Por si se quiere ir a suscribir ¿En serio? Sí 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 Pero de los pies imposible Porque con la uña esa que tiene No mames De la rodilla para arriba De la rodilla para arriba Ya salió De los tobillos no Que sea ¿Cómo se llama Cuando no tienen extremidades? Ustedes saben Cuando la gente tiene envidia Hace eso A ver Hermano Estás excelente A ver muestra tu uña Muéntrala Pon el pinche dedo Frente a esa cámara güey Que La vas a ir a Lonely Ahí Ahí que paguen Ahí claro Oh hermano Luego les paso el link Fuera broma ¿Cómo le haces güey? Apaga las luces O con calcetines Con calcetines sin duda Mira Dos por uno hermano Para que no te pese No mames ¿Te gusta este para los dos? No me gustaría compartir contigo hermano No vas a compartir Tú vas a tener el tuyo Ah no 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 quiero ese Yo me gusta el No lo quiero decir Dame Bueno Agregar Yo te iba a hacer el dos por uno Para facilitar Pero aquí No no importa Kevin la gente Está preguntando Ah no mejor este baguete Pregunta para ustedes ¿Creen que Henry vaya? Ya Pásame mi pedido Que yo no he pedido Gracias El señor de la noche Oye No Te mamás Te mamás Si es para ti güey Tú eres Batman No Podría escuchar que te dijeron Batman Nomás que no quise quemarte Pero bueno ya salió No pero yo creo que lo decía No por eso No por eso Si no Soy mitad hombre Mitad animal Oye ¿Cómo te sentiste narrando güey? ¿Tú también te volteaste? Eres de los que tira ahora No mames No viste que me tiran Te estoy preguntando No pero yo te estoy respondiendo Ya sabes que siempre me pongo eufórico güey Escúchame Este es el que voy a pedir yo ¿Es el cojo y no? No porque después me lo quitas Este es el mío El crudo Ah mándame otro Te encanta Ah viste Es que me gusta No es que así te gusta a ti Vos crudo No ¿O no? Escucha me gusta el aderezo Pero entonces te quito el otro Sí quito Crudo con aderezo Entonces para ti Estoy haciendo lo que no hago ni en mi casa Ok Dos Dime Te van a llegar como cinco platos hermano No hermano No si tengo que pedir yo todavía no he pedido Ah vas a comer Sin duda Si ya vamos a pedir como yo también Bueno Eh No viste que me Con doble salsa No le hagas caso güey Cuéntame a mí A mí me interesa güey Me funaron mal hermano En serio ¿Por qué? Perdón Me funaron mal Fue sin querer Vas a ver ¿Por qué? Porque Te funaron Sí me funaron Me funaron Güey lo dijo tres veces Tú eres infunable hermano ¿Eh? ¿Pero por qué te funaron? Nunca funaría yo un abuelito así hermano Tan indefenso güey Dos bowls y dos baguettes salar güey No los baguettes los quita Quito los baguettes Yo puse dos poke bowls Quita los baguettes Ya está Son dos poke bowls y un poke bowl Inviten a Malagón A Kenya Oz Ahora que estamos ahí Miguel ¿Qué tal te fue con David? Hermano me dejas acabar Igor aguántela Uh hermano Estamos en todos lados Papi Hermano Ya lo quiero La lluvia Lo llevo en el corazón ¿Y qué piensas? ¿Que te voy a decir Que no lo pidas o qué? Sin duda No De una me lo mandas Pero me lo puedes mandar A mi casa entonces Cuando llegue le digo De una me lo manda a la casa Mejor Sí Para que no haya problema güey Escucha ¿Por qué te funaron? ¿Por qué? Cuando eliminan a la selección Empezaron ya sabes Lo típico Yo creo que iba más lejos No ¿Tiraste una bomba? No ¿Tiraste caca? No Ahí te va Empezaron a tirar mierda Por todos lados Y yo me volteé ¿Desde cuándo el fútbol Se volvió tanto odio? ¿Por qué no puedes venir A disfrutar un partido de fútbol Con la familia A pasarla bien? ¿Por qué ahora todo Tiene que ser odio Y cortar cabezas Y no sé qué Entonces La gente lo interpretó Como que yo estaba Defendiendo a la selección Así de que no No les digan nada Ah Lo dieron vuelta Sí Ah seguro fue Fighter Es correcto Fue él ¿no? David Pero lo que él comenta No tiene mucho peso hermano Entonces ¿Por qué te sentiste? No yo no Pero la gente Porque la gente me funó No hermano Me funó la gente Sí claro Pero es que La gente me Me tiró mucho hate Dicen que dice tanto una mentira Que al final se termina creyendo ¿Sabes? Y ese tipo pues De eso vive Exactamente El punto es así Tienes razón ¿Me funaban por eso? No yo no Yo intento Mi objetivo es que la gente Conozca más Por ejemplo En el primer partido Es que tú sí puedes hablar Porque tú sí jugaste No pero además Acabo de pasar por ahí Por ejemplo En el primer partido ¿Cómo son las gentes en Estados Unidos? ¿Cómo estaban? Todas sobrepuestas ¿Estás de acuerdo? Sintético Y estaban los pliegues Entonces desde que empezó La Copa América Dije La pelota pica mal No rueda igual Porque es pasto sobrepuesto No sé qué Bla 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 Tiene cosas que ver Todo eso tiene que ver La gente piensa que es Así juegas ahí Allá Todo tiene que ver ¿Por qué crees que Xavi se queja Que le moja la cancha? ¿Quién? Xavi Xavi Bueno se quejaba ya no Pero se quejaba De que le mojaran la cancha Por lo mismo Porque tiene que ver mucho Si está mojada Si no Si está Pasto largo Sí verdad ¿Me explico? Pero bueno Es que en ti es entendible hermano Porque jugaste Porque tú lo sabes Tú lo viviste ¿Tú se enojaban güey? Claro Pues en la transmisión Me tiraban carril De que Ah no Fallaron un pase Le picó mal Sí seguro le picó mal Y así Hasta que pasaron La repetición Una que quiere pinchar Messi Y se ve justito Viste que él siempre La pica con los dedos O sea nada más Como que la acaricia Yo en mi vida he visto Que la piquen con el talón Hermano No no En esa jugada Ok Él hace para el gesto Con los dedos Pica justo la bola Y le termina pegando Con el empeine Y la pelota sale Para otro lado Y ahí dijeron Ah mira Si pica Wey Escucha Con quién estás hablando Hermano Estamos conviviendo No nos veíamos Hace un chingo Está la gente aquí Cabrón Escucha No estaba viendo aquí Si llamábamos A alguna de las personas Te me haces de los mejores Hermano Te lo juro Gracias hermanito Jugaste Marc también Jugó Sabe Marc es polémico Kevin preguntan ahí Pero puede Pero no importa Si Marc tira Porque lo entiende Me explico Él sí dijo Marc Marc Si él tira Tiene Tiene argumento Tiene puntos a favor Yo no puedo Si yo te voy a jugar golf No te puedo criticar Exactamente Puedes opinar Opinar es una cosa ¿Juzgar? No ¿Cómo vas a juzgar hermano? Bien Bien No me juzgan No me juzgan ni mi mamá Voy a cambiar eso en el fútbol Voy a cambiar eso en el fútbol Ahora que estoy ahí La gente no sé Porque pone Igor Nos da señales Hermano ¿Qué estás haciendo? Igor está haciendo cosas Te lo prometo La plática aquí está interesante Te lo prometo Se van a enojar conmigo Por culpa de ustedes No escriban eso Igor está haciendo cosas malas No Te lo digo Te lo digo Y creo que ya sé que hizo Igor No Y yo me estoy oliendo hermano No ¿Yo me paro? Escucha me paro No Yo no hice nada Te doy mi palabra de amigo En serio Chat ¿Le creemos a Igor o no? Sinceramente Bueno no hagas nada Simplemente Convive wey Ay Fijo hizo algo wey Fijo tiró una pista Fijo ¿Me puedes decir qué hizo? Sí hizo Mira 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 Sí hizo ¿Qué hizo? No ¿Qué hizo? No No dije nada ¿Qué hizo? Por favor díganme ¿Tú me escuchaste? Chat ¿Qué pista tiró por favor? ¿Qué dijo wey? No dije nada Claro que sabe cosas Pero ¿qué hizo? No dije nada Es cierto que no dije nada Es un terrible traidor wey Nada No dijo No Igor No hizo nada Ya pidamos la comida wey No Es que por eso estás nervioso wey No Pongan sí Sí Y lo que puso Porque si me ponen sí Después ponen lo que puso No entiendo ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué puso? Quiero saber qué puso Nada Te estoy viendo pedazos de esto Puso sí A ver lee lo que dice en el chat Pues no dice nada No porque no se entiende wey Uy 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 No yo leí una así grandote ¿Saben qué? Mánden el clip de lo que hizo Por favor Mánden el clip de lo que hizo Soy privado porfa No Yo creo que la gente se confundió Todo lo que dicen que sí Dije algo Se confundieron solitos No Algo hiciste Pero voy a saber Ya hermano Mira ya hablamos de mi Copa América Que no dije nada Ahí te estoy diciendo wey Pero es que No La Jun Yo ya dije Ya dije hermano A ver aquí Aquí Son mis mejores amigos ¿Eh? ¿Qué hizo Igor? No hizo nada No dijo nada Está bien Está bien Está bien No hizo nada Escucha Vamos a hacer algo Escucha Tú dijiste Escucha Tú dijiste Ah ya sé dónde se confundieron ¿Lo digo? No 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 ya A ver Tú dijiste Marc Crozas Ajá Escucha Escucha Y yo de ahí dije ¿Quién? Oye pero a ver Y tú dijiste Marc Marc Crozas Sí por eso Yo dije Marc cuánto wey Y dijiste Crozas Ah Copa América Hermano Al Chile yo pensé Que llegabas a Copa América Tengo que decírtelo ¿Que llegabas? Sí Yo pensé que ibas a estar en Copa América No estaba complicado hermano Viste todo lo que pasé ¿Y cómo querías que fuera silla de rueda? No 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 O sea a ver Cuando llegó a la América Yo juré que iba a estar No porque ese es el mal amigo wey Cuando te juega un mal partido Dice buen partido No Y vos ahí que jugaste mal Hermano no Pero lo estoy diciendo ser Cuando él llegó a la América Pensé que ibas a ir Si estaba en silla de rueda wey Lo vi en Pachuca Volaba Llegó a la América Lo vi a entrenar Y lo vi a jugar Y dije Este wey Va a estar un par de años Y se va a ir a Europa Hasta que Te conocí Hasta que llegó este imbécil A mi vida wey No 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 Si tú con el rayo Me invitaron a mí A hacer cosas wey Estás loco Escucha A Fede Vigibane Invitamos un día acá ¿A quién? Fede Vigibane El chat lo puso wey Vigibane Bueno pero di ¿Quién es? Ah te digo que al principio Bueno el primer turno Lo soporté hermano Este segundo me fue más complicado Si Y terminé pues ya ves Pero fue mejor De lo que se esperaba Y vamos rápido Hermano yo creo que la gente Le gustaría saber de tu operación wey ¿Qué pasó? Pues me operaron Tú dijiste que salió mejor De lo que se esperaba Si Salió mejor de lo que se esperaba Pero Fue complicado La verdad lo he pasado muy mal La había pasado Yo ahorita estoy Estoy mejor Estamos avanzando rápido Pero si O sea imagínate Estar un mes En tu casa Sin moverte Para que todo saliera excelente ¿Me explico? Por ahí yo podía moverme Pero el chiste es Tengo dos preguntas hermano De la Hazlas A ver Y por ejemplo O sea Una puede ser más compleja Y otra más sencilla La compleja primero ¿no? Dale la que quieras wey Vas a preguntar las dos No por ejemplo El momento fue así como fuerte Igual para ti En temas no sé De De preguntarte cosas De Fue fuerte en todo hermano O sea la pasé mal En todos los aspectos O sea Te dicen Sí Todo bien Va a ser bien Pero pues Uno no sabe Como al final de cuentas Pasan dos, tres, cuatro meses Sí porque a lo mejor Antes había mucha gente Alrededor tuyo Y de repente Ah no sí Desaparecieron La pasé Hasta eso bien Sí menos presión Mejor que se ve la gente Mejor No hay mucha gente Que se me apoyó Pero bueno Al final de cuentas Suma poquito Pero Se valora lo que estuvieron Claro Pero sí es pesado Pues lo que se vive O sea Tiene una lesión O sea De parar tiempo O sea Te juro Valoras cosas Que antes Se te sienten insignificantes O sea Tú ahorita Hoy en día Por ejemplo Todos los que estamos aquí Los que nos ven Ojalá Todos los que nos ven Caminan Y Ni toman en cuenta Que caminan O sea Yo estando ahí En la silla Yo decía O sea Yo extrañaba caminar O sea Le di valor a caminar ¿Me explico? Por eso hoy día Por ejemplo Me invitaste a eso Sí claro Cortito porque a ti No te gusta contarlo Pero hoy día Hermano el Kevin Me invitó a ver A unos niños Que Puede que estar En la última etapa De De su vida Sí Y yo no sabía Esa parte del Kevin ¿Sabes? Sí Y nada mijo Acompáñame 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 Llegamos Y me puse ahí Al frente de esa situación Que Que me sorprendió hermano Entonces va por ahí A lo mejor o no Sí claro O sea es que es fuerte Porque O sea uno por ejemplo Yo me quejo Porque me pasó Bla 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 Pero después con ese tipo De personas Que dices Te aterriza Más que eso O sea Te das cuenta Que estás Eres privilegiado Me explico Pero no seas insensible Que no me gusta Ya sé Yo soy igual que tú Pero estoy aplicando Lo que Lo que predican No sé práctico Lo que no te gusta No lo hagas No pero dicen casi bien Bueno total Entonces pues vas Y te das cuenta De que Pues hay cosas Peores Es difícil No es como que Llegas y ya valoras todo Pero empiezas a valorar Un poco más Digo yo no necesité Tampoco sé mucho de cariño No estoy bueno Para hacer cariño No estoy intentándolo No es como que Necesité exactamente de eso En terapia me dijeron Que tenía que hacerlo más Desde que estuve En la silla Me di cuenta Yo vayé y decía Quiero caminar Y mi mamá Imagínate la gente Que termina así Y sabe que no va a volver a caminar Madre we Que heavy we Y tú ahorita dices ¿Puedo hacerme otra pregunta? Es que ya O sea ya Pero estoy con él Ah pues si tú me preguntaste Bueno Ajá Y la segunda pregunta era Ya que eso fue aquí en el pubis Hermano Y tú que eres una persona Como activa En ciertos puntos de su vida ¿Cómo le encanta este Meter tanta mierda a la gente? Dale 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 Te la voy a guardar ¿Cómo? Estamos Dijimos que hay niños De 12, 13 años we Les puede servir la información Ok ok Pero dime Eh ¿Quién pregunta exactamente? ¿La cicatriz? No 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 la cicatriz O sea ¿Pudiste continuar con tu vida ahí? No Estoy enfocado mucho En recuperación ¿Por qué me tocas la mano? Estás nervioso De la madre we Encima te estás sudando We La mames Pero ven apóyate No apóyate O sea cuando experimentas el dolor Me cuentas we Una mierda No si hubo un momento Que me quiso dar Desde el aductor Como que se me subía hasta aquí we Pero es raro Porque a veces es cruzado O sea tú puedes dar Por ejemplo A mí el primer torneo Me pasaba que Yo jugaba Cuando yo daba un pase Con la izquierda Es cruzado el dolor Pero como yo casi no pasaba Con la izquierda Dale El siguiente torneo Se me pasó a la derecha Hermano entonces Esos granos que te salieron Son por eso ¿no? Acumulación No hermano Estoy metiéndole al gym Mira estas piernas Son las del bicho Cuando están en el sporting Que mandes un saludo Para Guadalupe Mandaron mil bits Guadalupe Gracias por los bits Guadalupe Coria Guadalupe Coria Te mando salir un abrazo Gracias por los bits ¿Por qué solo yo? Así me Así puso Bueno mira Mira mi proceso we Bien Bien ¿Nos ves? No hermano te felicito Que bueno Y nos has visto acá Ah si Pero después Bueno Después si no ves No me pides aquí Y nadie ha visto ahí Habrá alguien que habrá visto Habrá alguien ¿Habrá alguien? ¿Alguien que habrá visto? Ese es otro trabajo hermano Hermano pues Apenas estoy en proceso Que lo enseñe Que lo enseñe Que lo enseñe No he acabado Que lo enseñe Terminé como ¿Quién creen ustedes Que habrá visto El abdomen de Kevin? Terminé flácido Escúchame Ah Escúchame Terminé flácido como este ¿Estás flácido? No No a ver No tocame Si No le levantes la camiseta we Esa da ya el paño Se empieza a caer Pero hermano ¿Y este viejo quién es wey? A ver ¿Este viejo quién es wey? Ese es por cargar a tus hijos tanto wey Oye Bien Me voy a venir a entrar contigo wey Pero si ¿Cada cuánto? Es pura comida Pura comida Pura madre wey No he hecho nada hermano Hermano Bien Es puro golf Puro golf Puro golf Puro girar Hermano Que bueno Que bueno que volvimos Que bueno que estamos Cuanto falta por la comida Teníamos que darle información a la gente wey Hay información Hay información Anuncios parroquiales Esto se cambia para el lunes o no Ah no sé La gente lo quiere el lunes Oficialmente queda lunes Lo que habría que definir es 7, 8 o 9 de la noche ¿Les parece bien? Ponemos 3 horarios Y que la gente que está aquí hoy Tenga el privilegio de escoger el horario Le damos o sea Por estar hoy aquí en la vuelta Tengo otra duda Antes que se me olvide Vamos a terminar con baile Hay alguna canción nueva Sin duda hay baile Si tienen una canción No sé si va a ser No, no, no ¿Y si lo inventamos ahorita? No, no, no Quiero que Kevin baile wey ¿Por qué? Porque hay una canción particular Brasileño De lombrito 7, 8 o 9 de la noche por favor Pero déjame el baile Ah Vaya a practicar el baile Te conozco wey Te he tenido toda la semana en la habitación Hermano Es más Voy a hacer ¿Sabes qué? Practiqué mucho Iba al baño Sentado Hermano Hombrito mira Pum 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 Vueltecita y ¡Tac! Lo quechón Se estaba con ¿Me escucha? No, bueno, no Eso es personal ¿Qué es personal? ¿Puedo contar cosas personales? ¿Cómo hacer el baño hermano? ¿Cosas personales tuyas? Ah ¿Cómo ibas al baño cuando te operaste? ¿Quién te ayudaba? ¿Tuviste compañía? ¿Femenina? ¿Masculina? No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada ¿Qué es oscuro wey? Ah, sí No tiene luz Yo tuve que hacer a oscuras No, yo no voy así wey ¿En dónde? Mejor hazme ir arriba ¿Ve arriba? No, con lamparita Imagínate No, no había luz wey Yo que no podía ver Tenía que oler si había Hermano, está muy oscuro wey No Camina No voy a caminar hasta allá El baño no tiene luz El baño, el baño no tiene luz ¿Qué apostamos? Lo tienes en obra negra wey O sea, está sin acabar Y está bien oscuro wey Y está bien frío wey No, no te activas Mándame el fresón wey Pues pásale wey ¿Pero dónde es? Mándame el fresón No mames hermano Ahora resulta Ya dinos y yo ¿Con quién estaba? Tú sabes cosas ¿Puedo decir? ¿Quién te ayudó? O sea, el bambú Solo haz así hermano Enfrente hermano Así, mueve la cabeza ¿Enfrente el bambú? ¿Cómo es el paso de baile? ¿Por qué no te vas a la verga? Bueno, eso es lo que decía la Trini Grosero Bueno El otro cagón quería ir wey Y estaba oscuro Y no fue Se me hace wey Le daba vergüenza Le daba vergüenza Hermanos Demos los avisos parroquiales Ah no, aquí llegó wey Te estaba matando este ¿Qué pasó? Un clip Ah, perfecto ¿Cómo es el baño? Que ustedes no saben ¿Cómo es el baño? ¿Quieren saber Cómo es el baño del ayun? Hasta eso A ver Sí No, pero hay que grabar el otro ¿Podrías grabar el otro baño? 7 o 8 horas de la noche Vamos a ver 8% Sí Pero sabe para dónde es Ganó 7 de la tarde ¿Te queda bien? Sí ¿Está bien? Lunes 7 Ajá Porque está O sea, 7 y 8 eran los más Los más fuertes Los más fuertes Mira, ¿sabes qué podemos hacer? Manda cuánta gente votó ¿Te sale cuánta gente votó? Ya te lo mandé Ok, no Ah, total Y vamos a hacer una encuesta en Instagram Y sumamos los resultados Y así ya queda Y lo anunciamos en Instagram ¿Estás de acuerdo hermano? Sí hermano No entendiste ni mierda Pero ya te conozco Eres un chupapija hermano Te lo prometo Dime que no cabrón Ya sé Pero dime que no Sentí que era como mi mamá Que me iba a regañar Hermano, para que me mienta Ya está mi mujer Ya con eso tengo Grande Ana Que sí, no me pone atención a nada Ya hermano, dilo Repítelo o no No, no La dinámica va a ser Ya hubo votación aquí ¿Por qué ponen Kimberly a cada rato? Porque quieren que vaya con Kimberly Kimberly Loaiza, ¿no? Sin duda Luego vamos a hacer una encuesta en Instagram Y se van a sumar los votos Ok Y ahí va a salir el ganador ¿Del horario? Del horario Ok Ok ¿Qué otro aviso parroquial hermano? A ver, bueno Primero ¿Cuándo viene el pinche programa en vivo, güey? Ahí está ¿Qué programa en vivo? Es que ni siquiera le has platicado a la gente, güey No, si le dijimos que íbamos a volver con el programa en vivo Siéntate Se complicó por el tema de los permisos y la mamada Pero entonces No, no qué mamada ni qué nada Hermano Grabamos un video hacia el baño De cómo es la pasada hacia el baño Hermano, solo te puedo decir que no vuelve al otro O sea, no es posible que nos haya mandado a esa caverna o a esa cueva, güey Sí, güey Si no tiene luz Te prometo que no tiene luz Hermano, el de arriba tiene flores Huele rico, hay luz Y está más cerca Y nos mandan de afuera, güey Hermano, te prometo, yo no veía Me limpiaba No veía Como que hacer carpa así Se limpió el ojo iluminati Tira el ojo, tira el ojo Te juro Y dice Ah, ya, sí Limpió el ojo iluminati, güey Es así, güey Es triangular Yo soy sincero Por eso es así Hermano, así Es así Mira tu triángulo ¿Cuál triángulo es ese? Hermano, espera, güey Este dedo Así Ahí está, güey Hermano, por eso así No, así Está como el Kevin Cuando hace un gol se lebra así el Kevin ¿Ese qué? Ese es el ojo El ojo que todo lo... El ojo de los secretos, güey La caja de pandora Hermano, deja eso, güey ¿Quién quiere bits ahora, güey? Yo quiero bits, pero... ¿Quieren ver el baño para que se imaginen la película? Es que de verdad asusto O sea, todos creerían Miguel Lallón Jugador TUDN Sí, dinero El futbolista Hermano, y te manda una cueva a hacer del baño Antes sí que tiene para sentarte Si no... Si no... Y ojo que te cargáis un poquito Y se te corre la tapa Y ¡tah! La interesa ya ¡tah! Mi aguilita tienes que hacer, güey Pinche baño, güey Que mandes un saludo, Ivette ¿Habrá algún sponsor de baños, güey? ¿Para que te arregle eso? Pagaron... Mira ahí Pagaron, güey A ver, pagaron Saludos a Ivette, tú, Igor Ivette, te amo Siempre he querido estar contigo Espero que algún día... ¿Sí, vos no? Sí, está bien No, sigue, sigue, sigue Espero que algún día puedas venir a la trisecta Que te conozcamos y podamos compartir Yo creo que a la gente le gustaría venir ¿Por qué no hacemos ahí algo? A ver, espera No, con el baño ese primero no podemos tener gente Va a entrar por la puerta bien Estabas hablando del en vivo La gente no sabe, güey No, sí o no que sí saben De que vamos a hacer un programa presencial ¿La gente sabe del en vivo o no? ¿Saben que vamos a hacer el live? No del stream No que sepa la fecha Programa en vivo Sí, con público en vivo Con tickets de... No, que no Mira, la mayoría dice que no, güey Pero si habíamos quedado De que íbamos a volver Pero la gente dice La mayoría dice que no Bueno Bueno, pues para que sepa ¿Doy el aviso parroquial? Sí, da el aviso parroquial Gente, lamentablemente Aprovechen hoy Porque no volvemos en... ¿Tres semanas? Tres o cuatro No volvemos en tres o cuatro Porque nos dijeron Que al parecer Se va a poder hacer El evento en vivo Con público en vivo Con ticket Modesto pago, ¿no? Algo sencillito Sí, sí, sí Ya lo veremos Presencial Para que vayan Todos los invitados Una milpa, hermano Una milpa sencilla La pinche chinchilla, güey Basta Ramón Imagínate que iba a usar Ramón, güey Obvio Ahí que vuela Ahí sí vuela Lo tiramos así No, a ver Pendejo no vuela, güey Sí, güey Vas a ver ese día Que yo lo voy a tirar Y va a volar, güey Que no vuela Ese animal por no morir Vuela, güey Déjalo Déjalo a ver, hermano Escucha Pero yo Necesitamos que haya gente, güey Si no es un tipo Speed ¿Tú crees que no va a ir gente, güey? No, no tiene que ser como speed O sea, todo el curso de mi hija seguro, güey Escucha Yo tengo dudas Yo tengo miedo Porque hay mucha gente fuera De que metamos Más de 500 personas ¿Podemos llegar a los piquis? ¿A los poquis? Yo tengo dudas Picus Yo tengo dudas A los picus blinders A los picus blinders En vivo O sea, en un foro En un teatro, por ejemplo Yo tengo dudas Que metemos más de 500 personas ¿Crees? Yo no creo Yo le tengo fe a la gente Yo le tengo fe ¿Le tienes fe a la gente? Yo le tengo fe Lo que no tengo fe Es que se vengan desde Desde Houston A vernos, güey No, no, no Espera, espera, espera Y no Espérate No, hermano Yo creo que sí van La encuesta tiene que ser Si no invita a tu familia, hermano Abuelos Hay que invitar a todos, güey Hermano, yo cuando fui una vez A predicar A un templo A una iglesia Fueron 3000 personas, hermano Ya llegaron, güey Imagínate, hermano Para lo que vamos a hacer nosotros ¿En serio? Sí Pero a lo mejor Alguien era bien importante ahí O sea, no tú Pues Hermano A ver A ver, preguntémosle a la gente Gente ¿Tres mil personas llegan o no? Ya están preguntando Hermano ¿Conoces Speed? ¿Ajero Arias? Por ahí Algo así ¿En un parque? Sí, hermano Yo creo que sí llegan, güey Sí, así Así se tiene que ver, hermano En teoría La empresa esta Tiene que hacer la publicidad Y todo el show, ¿no? Todo, todo Bueno Gente No volvemos en tres semanas No, ¿por qué no volvemos el sábado? Yo el sábado no estoy, hermano Porque no está este O sea, me entró Es porque no se puede No está pasando, hermano No pasa nada ¿Sí? Su puta madre Me sacó un pedo Sí, ¿qué pasó? Ábrele, por favor, güey A la mierda, güey ¿Quién es? Juré que nos secuestraban, güey ¿Quién es? 1-8-6 el código, porfa En serio, por ahí te va a pasar la comida Amigo Una pregunta Hay un código 1-8-6 1-8-6 Sí Gracias Una pregunta Dígame ¿Usted conoce la trisecta? No Ahí está ¿Viste? Le iban a usar Y le iban a usar Un millón de mil Tú a punto de ganar Un millón de pesos Gracias Dámelo a mí A ver, ¿cómo va la encuesta? 90 Nah, se notaba que no la conocía, hermano Era la de la Jun, güey Tenía 70 años Ah, sí, güey Si aquí con 11 mil No votan más de 5 mil, güey Si lo conoce Volvió 1-8-6 Deja de decirle a mamás Que se vuelve loco, güey 1-8-6 Ya quedó Gracias Chao, señor Que Dios lo bendiga Siempre hay que desear el bien, güey Hermano, pero no ocupas decirlo Tu vibra ¿Me explico? ¿Te acuerdas cuando venías con una vibra súper baja, güey? A veces Es normal, hermano Pero últimamente estás arriba, ¿eh? Estoy arriba Estoy contento por ti, hermano Estoy regresando Acá Bits ¿Hay que mandar salud? Por eso ¿Qué estamos esperando, güey? Estamos dando los avisos parroquiales Estamos en los avisos parroquiales Dame comida, güey Entonces ¿A quién hay que mandar salud? No sé, pero vamos a mandar ahora Bueno, gente Si volvemos Es en 3-4 semanas Quisimos conectarnos hoy día Para volver a contarles un poquito las cosas Para que sepan que esto sigue Sigue, está más vivo que nunca Sí, para que vean Es que nos hacen publicidad gratis Todos los que dicen que esto va a terminar ¿Me entiendes o no? No, te voy a decir qué pasa Les duele que la gente venga a vernos Hermano Tírame que me va a mandar la frase ¿Me tiras tu boina de Peaky Blinders? Te tiro la de... ¿Tiren de pie? Hermano Escucha ¿Me pueden mandar a felicitar a mi papá? Tu boina de Peaky Blinders Mi papá de Peaky Blinders Hoy los admiro Eh... Papá de Ciro, el tierno Te mandamos un fuerte abrazo Feliz cumpleaños Porque no nos tienen en tu nombre Así que... ¿Pediste papá de la playa? Grande Ciro Pero no te cruces, güey Para que tengas su video Güey, no te lavas el pelo, ¿no? ¿Eh? Sí No solo el pelo, hermano ¿Qué champuzas, güey? Para no usarlo, ¿no? Para no usarlo ¿Eh? Para no usarlo ¿Eh? Para no usarlo ¿Eh? Para no usarlo Te voy a recomendar otro, hermano Mándale uno, ¿no? Hermano Toda la gente que dijo Que la trisecta se iba a acabar Nomás hay uno, cagaste Ahí mal, güey ¿Te puedes correr que me puse la boina de Peaky Blinders Entonces me va a tirar una frase? ¿Le salen a ustedes? A mí nomás me salen esas mamadas ¿Qué, güey? Como la foto, no sé De los Peaky Blinders Con frases Ah, si No, te sale el algoritmo ¿Sí te salen? Sí, güey ¿Sí? ¿Te los dieron el algoritmo? Pues, hermano Toda la gente que dijo Una vez más ¿Puedes quitar tu trasero de ahí? Una vez más Toda la gente que dijo Que la trisecta se va a acabar Hermano, tiene un bicampeonato La trisecta, güey Joder, venga Es una piedra más, hermano Tiene un bicampeonato, güey Que están tirando Y nosotros estamos construyendo Nuestro castillo Más medio Peaky Blinders Oye, a esto le falta de eso, güey Pero para que la gente sepa No volvemos porque tiene League Cup Hermano, me lo va a sacar Me está picando la cabeza Tiene piojos Hermano, tiene piojos Por si no sabías, ¿eh? Escucha Súper, mega, ultra, chiquitito ¿El sábado no les parece? Es que no está la Jun, güey Ah, sí, es cierto ¿Ontas? Voy a llevar a mis hijos de vacaciones ¿Ontas? Hay un meme de eso, ¿no? ¿Ontas? No he salido de vacaciones con ellos todavía ¿Pero qué, Teni? ¿Vas a salir con ellos? ¿En serio, hermano? ¿Pero qué te pasó? ¿Te amenazaron o qué? ¿Por fin les vas a regalar tiempo? ¿Mis hijos? ¿Sí? Sin duda Mis hijos son mi mujer Ah, vas solo con tus hijos Sin tu mujer Sin duda No, viene mi mujer también ¡Ebromana! ¡Ah, imbécil! Dicen que no manchemos Se mancha solo ¡Puta madre! ¿Viste por qué no quería comer aquí, güey? ¿Te manchaste? Sí, güey Qué mal, hermano Eres un inmaduro, güey Oye Ay, se ha extrañado esto, güey ¿Qué? Los picos blinders ¿Qué va a decir? A esto, güey ¿Qué más con todos los avisos parroquiales, güey? Oye, yo opino que podemos hacer O sea, esto está más rico que nunca O teníamos mucha hambre, güey Hermano, ya se me... Ya, por fin ya no me da la panza, güey De haber visto la comida Sí, ¿y el corazón no te duele, güey? También Ya no tenemos avisos parroquiales, eso sí ¿Hermano? No sé, tú sabes Gente ahí más avisos Volvemos, viene el evento en vivo Díganle a sus papás, a su mamá O a su padrastro O lo que sea Ahorren, por favor Que le van a... Le tienen que pagar el ticket O el amante Capaz si el amante les quiere parar Bueno, el amante o la amante O si son mayores De la edad del migue Lo que sea Gente joven como yo Como un futuro Pueden ir, ¿no? ¿Eh? Sí, también van a haber paminos válidos En caso de que... Se pueda aclarar Ya estoy bien, hermano ¿Ya no andas en la silla de rueda? Tengo Pero sí cogeas un poco, ¿no? No, ya camino bien Es que mira, te explico Te vi menos chuegos ¿Eh? Es broma, amigo ¿Nos vamos a hacer esto? ¿Nación? Ah, la canción ¿Nación? Sí, pon eso ahí Quita todo Canción y pasito No puedo parar de comer, te aviso Pero... Hermano, canción y pasito ¿Con comida? No, sin comida No, necesito No, no No, no Dime hasta cuando Por favor Por favor Por favor ¿Cómo se murió, güey? Tiene uno Ah, mi hijo ¿Tantas fallas? ¿Tantas fallas el primer día? ¿Quién se murió? ¿Qué pasó? No se murió nadie Oye, pero ¿qué hacemos? ¿Qué fue eso? Primero pon la canción Para analizarla, güey No, no ¿Qué canción está de moda, gente? ¿La de Speed? ¿Cuál es? Ah, ya, ok Está buena, güey Pero tenemos que volver a buscar una canción Y volver a pegarla Como fue ¡Macario! Te mandamos un fuerte abrazo Saludos ¿Es que la otra pegó? Macario Macario Macario, todo Macario, un fuerte abrazo Un saludo Bueno, ahora si tira la canción La que estaba bailando Kevin hace rato Pagan dinero y tú le dices eso Macario Tengo 13 años, ¿viste? Excelente Ey El de 13 años estaba pensando Cuando yo te pregunté ¿Cómo lo hacías, güey? Oye, hay que mandar encuesta Váyase a la verdad, meja ¿Quiénes van a ser los invitados? ¿A Kenny y dos las podemos invitar, eh? Vamos a invitar a mucha gente, güey El tema es Estructurarlo Ya va a estar estructurado ¿Te gustaría invitarla? Me callo ¿En serio? Dame, hey ¿De qué la conoces? Hermano, último Un día va a regresar Hacemos unos pinches cerdo, güey Ya, güey, hermano, ya Tira el pasito, tira el pasito Tira la música Última, última, última Tira la música ¡No! Eres un talado, no Hermano, eso lo dije Él empezó Me dio vuelta la cuchara Se los dije No, no, hermano Se los dije Se los dije ¿Qué? Se los dije No Yo dije que yo respetaba Tira el paso y corta el pinche directo que se va a pudrir Tal script te iba a dar Me agarraste la mano Tira el paso Tira el paso ¿Cómo se llama la canción? Porque se va a pudrir esto Encima, viste, el mongol ¿Viste por qué nunca me pongo los buenos? No, mames, güey ¿Por qué no respetas un día, güey? No, hermano Son unos cabrones, eh Ey, ¿cómo se llama la canción? ¡Ah! ¿Cómo se llama la canción? Ey, al Patrona Azcárraga vamos a traer un día ¡Ah! Al Big Boss Al Big Boss vamos a traer ¡Ojo! ¿Cómo se llama la canción? ¡Bla, bla, bla! Y para que lo entrevistemos bien, hermano Siempre que veo videos bien, le preguntan cada cosa ¿Eh? Hay que preguntarle cosas, hermano, más... Más profundas ¿Qué me dijiste cuando está? No, pero ahí está, me vamos a ver Ok, ok, ok Deja de comer, güey, vamos a bailar No, quiero que lo tienes tú Y después lo intentamos hacer Que tú te vengas No, dale, tíralo, tíralo Todavía no me sale, güey Tíralo, sí te sale, dale No, vas, vas, vas El con hombrito, ¿no? Así Vas, güey Ni me veo, güey, ve la cama La cabeza Te lo arreglo en un segundo, güey Puta madre, güey Pisé salmón y fue de las chingadas Uy, pero subele, güey Me escapó, se me cayó un diente Espérate, güey ¿Qué mierda le hicieron a la cámara, güey? Ahí está, ahí está ¿Cámara, reinicias? No, güey, se vence, ahí está Se vence, güey, se vence Acómodala, acómodala porque se vence, güey ¿Qué? Mira, te enseño No, no lo sé mucho A ver Pero mira Agáchense porque no nos vemos, güey Ahí va, ahí va, ya lo está como Es hombrito, sí Entonces es ¿Cuántos son para cada lado? Pero todavía no empieza Pero juegues, tú con Miguel Yo quiero ver al Miguel Dale, güey Durísimo, hermano Dale, no ponte nada Eso es lo que da risa, güey ¿Cómo? A ver Dale, güey Tíralo, ya va a empezar así Es dere... Tak, empieza así Tak, tak, tak Derecha, derecha ¿Y qué? ¿Vueltita? Derecha, derecha Cabeza ¡No, idiota! ¡Estás rompiendo todas mis cosas, cabrón! Güey, se me cayó, güey ¿Cuánto vale? No mames, güey Te alcanza Ya, con él te lo despedimos No, 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 mira, mira Se quita, güey No, güey, ahora sí De nuevo, vamos Pones una casa ¡Vamos, ya! ¡Sla, sla, 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 sla ¡Avita la vuelta! ¡Vueltita! ¡Vuelta! ¡Eeeeh! ¡Vame a jugar! ¡Vame a jugar! ¡Vame a jugar! ¡Gracias! ¡Vame a jugar a los pies! ¡Gracias! ¡Por estar con nosotros! ¡Por venir! ¡Volvemos! ¡Vuelta! ¡Con evento en vivo! ¡Sí! ¡Nos fuimos! ¡Kevin, hace tu pasito de baile! ¡Acá, acá, acá! El que te gusta acá El que termina siempre así ¡Echántelo para la despedida! ¡Eso, eso! ¡Va! ¡Va, güey! Me van a decir que no cagaron mi casa, güey ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡No se puede, güey! ¡Ya, vámonos, por favor, güey! ¡Manos, por favor! ¡Va, итогший 경 ssdás! ¡At pulledo para la bus! ¡Gracias! ¡ Sixto tiro, chico! ¡Va, que vacía! ¡Va,ücko que salga! ¡Va,转 22! ¡Ahon, por favor! ¡Va, junta pinta! ¡File y a Flare! ¡Now que salga gero! ¡Un estudio! ¡Con usted acampoco para la superficie! ¡Flare station de la gewece! Gracias.